Te quiero preguntar una cosa Espera, los gusanos Voy, voy, voy Me ha tocado la lotería No, yo estaba ahí Madre mía Pues ya entrará tú ¿Me vas a pedir salir ya? No, no, no ¿La has escuchado? ¿Dónde te sentaste, map? ¿Qué ha dicho? No, no la has escuchado ¿Qué ha dicho? Nada Lo he cerrado, lo he cerrado No, no, no No sé qué ha dicho ¿Qué ha dicho? Nada ¿Qué coño ha dicho? Que tienes que espabilar, bro Tienes que espabilar Que gastar mejor las señales Y ha dicho que no estaba En el puto mierda de directo Coño ¡Dios! 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 ¿Dios? No, Sergio Es un moror Está solo mi.... En mi oreja Le acabo de baitear Así Muerto Estoy muerto aquí, eh Soy el mejor jugador del mundo De Fortnite Tumba uno Tumba otro Muerto otro De arriba creo del seto Sí, efectivamente del seto No lo veía y lo mataba No lo veía y lo mataba del Getson Con el RP Está tumbado, está tumbado, está tumbado Tiene que tener confianza Y no tengo armáticos Una remota Espectacular 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 No sé cómo de largo Creo que son como 15-16 Además estoy motivado que ya sé cómo conquistar a Carlota Vamos, vamos Lo tengo apuntó en la libreta Luego te lo enseño, tío Por si te interesa Da igual, se ha dicho de los 15 centímetros Y tomamos cola caos, está hecho No se abre No se abre No se abre ¡Uy, perdón! Madre Madre No se abre No se abre No se abre No se abre Y esta cancionita ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!